Bueno gamers, estoy nuevamente desde la beta cerrada de Black Desert Suramericano para traerles una información que me han solicitado Así super rápido y que debía haberlo dicho desde el primer día de la beta pero se me pasó, como ya en NA todo el mundo lo sabe Bueno, no importa, vamos a ello Cómo pintar la ropa, esto es super fácil Primero presionamos Y o Y como quieran decirlo Recibimos uno de estos puntos que es lo que vamos a necesitar para comprar la paleta de Merp La cual compramos en F3 Ok, presionamos F3, nos venimos a esta pestaña, nos vamos hasta el fondo Y aquí está la paleta de Merp La compramos por un solo punto, como pueden ver yo ya la compré, me desolaron 99 Eso nos va a llegar a la I, que es el inventario en alguno de los slots que tenemos vacíos Lo presionamos y nos va a aparecer aquí arriba Ok, por 7 días ya tenemos paleta de Merp, podemos pintar todo lo que queramos Tanto como queramos, de los colores que queramos Pues perfecto, ¿Cómo lo hacemos? Presionando J Aquí en J nos venimos a esta, que es la opción de paleta de Merp Y tenemos toda nuestra ropa, podemos elegir la que queramos pintar Se nos va a poner brillando en color, depende del color que tenga la ropa Algunos brillan diferente Así que ya sabemos cuál es la parte que podemos pintar Si nos cambiamos de circulito, va a brillar otra cosa, en este caso está brillando esto Nos cambiamos otra vez, va a brillar esto, esto es lo que se cambiaría de color Pongamos un ejemplo pasándolo a color rojo Queda completamente horrible, pero ya di el ejemplo Una cosa muy útil de pasarlo a color rojo es cuando ustedes ponen en un circulito Y es tan pequeño lo que está brillando que no se ve Entonces no sabemos qué es en esa parte de la ropa lo que se va a cambiar de color Entonces simplemente lo pasan a rojo y ya sabemos lo que es Pongamos un ejemplo Las botas tienen dos partes La bota completa y las tiras Vamos a ver cómo se ven las tiras, casi no se ve que brillan Pero si nosotros lo pasamos a rojo, resaltan completamente Lo cual nos permite saber qué es lo que estamos cambiando de color Ya al saberlo podemos cambiarlo nuevamente Al color que queremos pasar Y ya listo, quedó muy bien Ahora, entre esta opción de Merk Palette Tenemos todas estas opciones ¿Qué es la diferencia entre ellas? Ok, estos son los colores más básicos Son como lo menos brillante Luego empiezan un poquito más brillantes Y de aquí para la derecha Empiezan a metalizarse Hasta acá están los completamente metalizados Ejemplo Para ver cómo vamos esto Yo tengo ahí color dorado, metalizado Por tanto, se ve como si la pieza es de metal Queda muy bien Pero si yo le pongo esto a la ropa Se ve horrible Entonces, estos metalizados son muy útiles Para las partes que queremos que aparenten ser metal Está muy bien por ese lado Ahora, para las partes de ropa normal Son mejores los primeros tres Pongamos de ejemplo esta parte Ok, entonces Hasta abajo tenemos el negro Vamos a ponerlo Se ve así En negro Se ve bastante bien Pasamos a este otro Ahí la lleva Se ve bastante bien En negro absoluto ¿Qué más tenemos por acá? El que tenía puesto Este Que hace un efecto Que se vea como de cuero O cuerina Como quieran decirlo Y ya tenemos Este otro Que es el metalizado Y se ve completamente horrible Completamente horrible No le queda la ropa Así que no usen los colores metalizados Para la ropa Utilicenlo para la joyería O las partes que ustedes quieran De verdad Aparentar que son metal Ya saben Pueden experimentar con todos los colores Van los colores en el mismo orden Siempre empezando con los rojos Pasando por los ananjados Amarillos Verdes Un poquito más verdes Los aqua Los azules Los morados Los fusias Los rosados Y el negro Siempre en el mismo orden No importa la pestaña Que quieras utilizar Siempre van a estar en el mismo orden Así que no te pierdes Queda súper fácil La primera es la única Que es un poquito distinto Pero va a ser También en el mismo orden Aunque se vean un poco más opacos Para cuando ustedes quieran Volver una parte De la ropa A la normalidad Pongamos de ejemplo Otra vez eso Se vienen a la primera A la primera Los tintes Simple Y tenemos aquí Blanqueador Ok Aunque no sé Si en los demás Tenemos también el blanqueador Vamos a ver si lo pusieron Ok aquí no está Vamos a ver si en estos otros Los pusieron No Solamente está en la primera Entonces nos venimos Ya saben Hasta abajo Este que dice blanqueador Es el que necesitamos Y se devuelve la ropa Completamente A lo que era Simple Súper sencillo Entonces ya le podemos poner Otra vez otro color Que queramos probar Y listo Ahora al terminar Nomás le damos pintar Le damos enter O espacio O clic Y listo Tenemos nuestro personaje Con la ropa ya pintada Esto funciona tanto Para la ropa del juego Como para la ropa Comprada con Perlas También recuerden Que si ustedes Hacen una ropa Comprada con Perlas Y alguna parte No les gusta La pueden quitar Esto viene siempre así Con los puntitos dorados O amarillos Como quieran decirlo Y si hay una parte Ejemplo El sombrero A ustedes no les gusta Entonces nada más Lo ponen acá Al quedar en gris Ya no va a aparecer Se desaparece Si ustedes quitan Por ejemplo La pechera Entonces aparecería La pechera Que tenemos De ropa del juego En lugar de la Comprada con Perlas Entonces ya es decisión De ustedes Como quieran dejarlo Y muchachos Creo que eso es todo Por acá Espero verlos En el siguiente video Bye bye